Oga, 450 voluntarios, 220 adecuaciones de accesibilidad para personas con discapacidad. Hace tres años, nace este programa de voluntariado con la interrogante de cómo son los espacios en que nos movemos y habitamos. Y nos dimos cuenta de que la casa es el lugar donde debíamos comenzar el camino para hacer accesibles los espacios. Es simplemente una excusa para el encuentro con el otro. A lo largo de tres años, Oga fue creciendo, realizando las primeras adecuaciones, como la silla para baño, barras de apoyo y rampas de cemento. El equipo y los voluntarios fueron acercándose y comprometiéndose cada vez más con las distintas realidades de las personas con discapacidad y sus familias. Dale Oga, ahora vamos por 200 casas más. Teletón, 16 y 17 de octubre.